Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video, guapos Les traigo un video con dos nuevos accesorios que acaban de salir para Roblox Uno de estos, la verdad, ese que es bastante exclusivo y solamente va a estar disponible por unos días Así que, pues, todos vamos a canjearlo, pueden notar en mi voz de que estoy súper emocionado Ya quiero canjear este accesorio nuevo Y pues, la verdad chicos, todos los que sean nuevos, los invito a suscribirse al canal Puesto que estamos subiendo todas las cosas que están saliendo O sea, cada vez que sale algo nuevo de Roblox, cada vez que sale un nuevo tutorial, cada vez que sale accesorios gratis Todo eso lo estamos trayendo aquí al canal, la verdad es que no te quieres perder todos los trucos que estamos también subiendo Así que suscríbete, vamos, suscríbete al canal Recuerden que no vas a encontrar todo lo que estamos subiendo en otro canal Así que, pues, este es tu canal de Roblox que vas a aprender unos trucazos buenos Así que, pues, solamente los invito a suscribirse Y pues chicos, regálenme like Déjenme un like ahorita, por favor Todos los que dejen su like, pues ya saben, se los agradezco mucho Y si dejan muchos likes, yo voy a estar sacando en los próximos videos más accesorios gratis Como ya saben chicos, los accesorios gratis nos sirven bastante a personalizar más nuestro avatar Y vernos que tenemos bastante, o sea, sin gastar Roblox, nos vamos a ver bien guapos, bien millonarios y todo eso Y ya saben que Roblox está lanzando puros accesorios bien perrones Así que, pues, no les voy a estar trayendo, pues, accesorios feos ni nada de eso Así que, pues nada, suscríbanse y déjenme su like Vamos a ver cuántos likes llegamos Si tú dejas tu like en este video sin respirar, eres un crack Así que, si dejas tu like sin respirar Es más, si dejas tu like sin respirar, te voy a dar Robux Miren, tengo 45 mil Robux Y ahorita en mi grupo, vamos a ver cuántos tengo Si no, pues, le metemos Robux al grupo A ver, tengo 800 Robux Vamos a darle 800 Robux a las personas que dejan su like sin respirar Solamente tienes que dejar tu like sin respirar Y comentarme de que lo hiciste Y reto cumplido, el signo de más y tu nombre es Roblox Y yo te voy a mandar Robux Obviamente tienen que estar en mi grupo Así que, pues nada chicos, vamos a comenzar con este video Para canjear los accesorios chicos del día de hoy En la descripción les voy a estar dejando un link de un sitio Que es un foro de gamers para O sea, de todos los gamers de Roblox En la descripción se lo voy a estar dejando Y este sitio se llama Gaming Tech Se los voy a estar dejando, como les digo, en la descripción y en los comentarios Para que lo chequen Este sitio chicos, sale algo nuevo de Roblox Aquí lo publican Todos los artículos que suben en cuanto lo publican Tienen un montón de visitas Miren, este tiene, lo acaba de subir y ya tiene 700 mil visitas Así que, pues nada, solamente les digo de que se lo estoy rolando Pero, no se lo pasen a nadie Bueno, si se lo quieren pasar a todos sus amigos Pásenselo porque, pues estos accesorios solamente se pueden canjear por tiempo limitado chicos O sea, ya que entren al link que les voy a dejar en la descripción Bajan, bajan Y aquí donde está esta torre Eiffel Le dan click gente Y ya se puede canjear Como pueden ver es una torre Eiffel Que es un sombrero Y solamente se va a poder canjear hasta el 18 de Julio O sea que en 8 días ya no se va a poder canjear Por eso les digo que vayan todos a canjearla Y también chicos Más abajo Más abajo Tenemos este juego El cual chicos Es una filtración Bueno, no es una filtración Es algo que puedes O sea, puedes obtener este premio Que es un accesorio Es un ítem gratis O sea que tú te lo puedes equipar en tu personaje Pero debes de llegar al nivel 15 En ese juego Si tú quieres llegar al nivel 15 Como les digo Pues solamente Y canjear ese trofeo Le das click O sea, le das click aquí Y te va a mandar al juego específico Que es este Y es todo lo que tienes que hacer Entonces pues ya Como les digo La verdad es que yo Obviamente no me voy a poner a grabar aquí Como yo a nivel 15 Pero yo ahorita me voy a poner a jugar Y pues si ustedes van Y se meten allá al juego Pues a lo mejor y me miren Así que Bueno chicos Espero que todos dejen su like Por favor suscríbanse Y pues nada Los quiero mucho Y pues adiós Pues nada Ya saben que todo lo van a tener en la descripción Síganme en Instagram Facebook, Twitter Todas las redes sociales Que tienen en la descripción Así que pues Ya saben También tengo otro canal Donde subo Minecraft Y pues nada Yo me despido Hasta la próxima Adiós